Este saludo navideño es en especial para los jóvenes porque tenemos que entender que sin ustedes y sin todas las personas que nos han apoyado hemos logrado hacer un cambio muy grande en el país para tener algo que realmente sea digno y igual, fraternal para todos los chilenos y chilenas.